¿Querés desarrollar tus brazos de una vez por todas? Creo que los brazos son uno de los principales músculos que llevó a la gente a empezar en el gimnasio. Todo el mundo que viene dice, quiero tener un brazo más grande, quiero llenar la camiseta y un montón de objetivos de así con respecto a este grupo muscular. ¿Bien? Mi nombre es Luciano, soy un estudiante de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y mi objetivo de este video es enseñarte cómo entrenar los brazos para maximizar el desarrollo de estos. Primero que nada hay que entender la anatomía del mismo. El mismo se compone de una parte anterior y de una parte posterior. En la parte anterior lo que hacen estos músculos que componen esta parte es la flexión del codo y la flexión del hombro. ¿Bien? Y en la parte posterior el músculo que compone esta parte hace la extensión del codo. ¿Bien? Lo que hay que entender es el origen y la inserción de los músculos para tener la función del mismo. En el caso del bicebraquial, el famoso bicebraquial que todos conocemos, tiene una cabeza larga en la parte lateral y hacia el final tenemos la cabeza corta. ¿Por qué es importante esto? Porque la cabeza corta se inserta en la post físico-lagoides de la escápula y la cabeza lateral larga se inserta en lo que es la tuberosidad supraclenoidea de la escápula también. Estos dos se unen y lo que hacen es insertarse en el radio. Y como sabemos que el radio participa en la pronosupinación del antebrazo lo que va a hacer este mismo músculo es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Entonces la principal función que tiene es esa. Después en el compartimiento anterior también tenemos el coraco-braquial que es un músculo que no participa en la flexión del codo lo que hace es la flexión del hombro. Tiene su origen en lo que es la apófisis coracoides y su inserción en el húmero. Otro de los músculos que componen el compartimiento anterior que es muy olvidado es el braquial anterior. Este es un músculo muy fuerte para la flexión del codo. Tiene su inserción en el cúbito entonces lo único que hace es la flexión del codo. Es muy importante. En el caso de la región posterior tenemos el tríceps con sus tres cabezas. La cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza profunda, la cabeza larga que está profunda a estas dos. Como ya dijimos, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque según los grados de flexo o extensión del brazo va a participar en mayor o menor medida alguno de estos músculos que les mencioné. Ahora lo que les voy a dar es una serie de ejercicios claves para desarrollar los brazos. Pero lo que es importante es que ustedes entiendan que no es lo mismo hacer un curr de bíceps acá. No es lo mismo hacer un curr de bíceps acá en un Scott y no es lo mismo hacer un curr de bíceps, por ejemplo, en una polea o un curr de bíceps en el barco inclinado. Estamos variando los grados de extensión del hombro. Por ende, la carga lo que va a hacer es distribuirse en todo el rango de movimiento. O si no, fíjense ustedes. Nosotros hacemos un curr de bíceps normal y el grado de mayor tensión va a ser en esta línea. Bien, acá va a ser el grado de mayor tensión. Pero en cambio, en un curr de bíceps apoyado, en el banco Scott, por ejemplo, el grado mayor de tensión va a ser en este punto, en el primer punto del recorrido. Bien. Y en el caso del curr de bíceps inclinado, lo que va a pasar es que la parte del recorrido donde más va a costar va a ser la media hacia el final del recorrido. Entonces, variando esto vamos a poder obtener un mayor beneficio porque vamos a estar trabajando el bíceps, el conjunto de músculos anteriores del brazo, en completo. Y lo mismo pasa con el tríceps, en donde, por ejemplo, en un curr francés estamos trabajando con una flexión del hombro. En el caso de una patada de burro en polea estamos trabajando con una extensión del mismo. Y en caso de, por ejemplo, la extensión en polea normal lo tenemos en una posición neutra. Entonces va a variar la tensión mecánica en el recorrido. Ahora bien, ya sabemos la anatomía y ya sabemos diferentes ejercicios. Lo que tienen que entender es que el bíceps y el tríceps trabajan muchísimo en cuanto hacemos un empuje, como por ejemplo un press de banca. Trabaja muchísimo cuando hacemos una dominada, un remo. Entonces, vamos a hablar de lo que son las series y las repeticiones que son oportunas para trabajar estos grupos musculares. En el caso del bíceps, que es un músculo que va a trabajar muchísimo con la espalda, no le mandaría más que una frecuencia 1 o 2 por semana y lo que voy a hacer es trabajar entre 12 a 20 series semanales. No más que eso. Y en el caso del tríceps vamos a trabajar lo mismo, el rango de 8 a 15 repeticiones, pero como el tríceps trabaja lo que son los empujes, como el press de banca, el press militar, es posiblemente que éste se lleve más protagonismo. Entonces, bajaría las series. Trabajaría entre 10 y 15 series semanales. Otra cosa que tienen que tener presente es que si ustedes no están entrenando muy bien lo que es la espalda, lo que es el pecho, lo que es el hombro, si no están entrenando muy bien eso, es posible que por eso no tengan un buen desarrollo de brazos. En mi caso, y en el caso de muchos alumnos míos, no es tan oportuno hacer un trabajo directo en lo que es el bíceps y el tríceps, yo por ejemplo, muy poco trabajé el bíceps, recién ahora que estoy un poco más avanzado empiezo a meter trabajo puntual al mismo, pero si no, con lo que sean los remos, por ahí una sesión de bíceps con barra o algo por el estilo me llevaba bien, pero no era un puntual trabajo a lo que es el bíceps. Entonces, también basarse en eso, si ven que su bíceps o que sus tríceps son muy anabólicos a la hora de ponerle un estímulo directo, bajen esas series semanales. Y otra cosa, para finalizar el video, es la comida. La comida es fundamental. Si nosotros queremos ganar masa muscular, tenemos que estar en un superávit calórico. Tenemos que darle energía a nuestro cuerpo para que cree nuevos enlaces. Si ustedes comen como pajaritos, comen poca proteína, no tienen energía, por más que hagan todas estas series, por más que hagan todas estas repeticiones, no van a crecer los brazos. Ahora bien, vamos a hacer un resumen del video. Primero, lo que tienen que hacer es variar cuando van a hacer el ejercicio, en los grados de extensión y de flexión de lo que es el hombro. Lo segundo es que busquen un par de ejercicios que les sirva, busquen dos ejercicios, desarrollenlos por uno o dos meses, y recién ahí cambian. No tienen toda la carne al asador, como me gusta decirlo. Y lo tercero es que tienen que comer acorde a la ganancia de masa muscular, si no, no va a crecer ese músculo. Espero que les haya gustado. Si les interesa, que les explique un poquito sobre otro músculo o cómo se puede desarrollar otros grupos musculares, déjenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima. Chau, chau.